y decía esto, mirá. Mila Holmes con nosotros en Mañanísima. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Sabés que te veo bien? Sí, estoy muy bien, estoy contenta. Estuvimos hablando durante la tarde y me contaste varias cositas. Muchas cosas, muchas cosas. Primero, en principal, vamos a arrancar por esto. En Mañanísima, y como que me da un poquitito de cosa decirlo, en Mañanísima salió la noticia del año. Sí. ¿Sabés de qué noticias te estoy hablando? Sí, claro. ¿La contó Steffi Berardi? Sí, 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 sí. Cuando Steffi tiró esa primicia, ¿qué fue lo primero que te pasó? ¿Vos le creíste? No sé, la verdad, fue como medio shocante, ¿no? Pero, nada, después hice lo que tuve que hacer, puertas para adentro. Estoy hablando de otras comunicadoras, te tengo que preguntar esto con respecto a lo que fue, o sea, Janina Latorre. Yo te digo Janina Latorre, ¿y vos qué me podés decir? Me río nada más. Te reís, perfecto. La risa lo dice todo, chicos, porque vos me estás, o sea, a ver, te están acusando que tenés cuentas truchas en las que se encargan de comentarle cosas. Si tendría tiempo para tener cuentas truchas, mirá, no sé, sería la número uno en cuentas truchas, pero no, la verdad que no tengo tiempo para eso. En este momento, ¿está de novia sí o no? No. ¿No? No. No. ¿Charlie? No, 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 estoy de novia, pero estoy muy bien, estoy bien igual, me es mal, no, no. ¿Hace poquito se te vio con tu ahora nombrado ex en Punta del Este? Sí, nos cruzamos, yo no sabía que iba a estar ahí, de casualidad, y nada, estuvo todo bien, compartimos momentos, pero bueno. Se cruzaron, o sea, cuando se cruzaron fue un modo plan, amigos, no, me encontré con mi ex en la fiesta, no lo quiero ver. No, bueno, me lo guardo para mí. A Pampito, a Steffi, principalmente a Carmen, unas palabritas, para los que dieron la primicia del año, ¿qué les podrías decir? Que no sean tan malos conmigo, chicos, a Pampito sobre todo, que a veces dice cosas medias, medias, ¿no? Ah, sí, bueno, Pampito, ahí la tenés, Cami Holmes para Mañanísima. Un beso grande, gracias. Ahí estaba la nota con Cami Holmes, varias cosas para analizar, me parece, de esta entrevista, me gustaría canalizarla con la mesa. Yo creo que todos te reclaman a vos, Pampito. Esa dice, como, ay, me lo encontré de casualidad, gente que vivía en Solanas me decía que estaban todos los días en la playa juntos con la familia. Estaba Charlie con Cami, los hijos, el padre, la hermana, los sobrinos, todos, digo, si te lo cruzas y no hay nada más, no pasás el día de playa. Claro, vos estás hablando de Cami Holmes y Charlie, su ex, que no se encontraron de casualidad, que fue planeado. A ver, los dos sabían que iban a ir a Uruguay porque, a ver, el proyecto de Uruguay estaba juntos. Después, bueno, se ve que ellos estuvieron, se distanciaron y allá se volvieron a reencontrar, pero no es, me encontré, me crucé y no pasó nada. Digo, compartían tiempo en la playa con los hijos, con el padre de Cami Holmes. Digo, si vos cortaste con alguien, por ahí no lo mezclás. No, pasa que también lo que pasa en estas situaciones es que tienen muy buena relación entre ellos, se desbordó con toda la cuestión mediática. Pero hay una cuestión muy importante. Primero es que tienen ventanas linderas acá en Buenos Aires. O sea, Cami va a una ventana y lo ve a Charlie. Son super mega archi vecinos. ¡Qué feo! No, no, sí, es literal. Vienen en la misma torre, ahí es donde se conocieron. Entonces Cami corre la cortinita y lo ve al departamento de Charlie y es tremendo. Y además, Charlie tiene muy buena relación con los hijos. Sí. Sobre todo con el más chico. Entonces, eso mismo que está acusando Pochi de Solana, todo eso, se ve rutinariamente acá en la pileta de la torre, en Puerto Madero. En Puerto Madero ellos se siguen viendo. Son vecinos, pero tienen buena relación. Por más que no se quieran ver, Camila tiene ese departamento que es propio, Charlie está ahí por tiempo indeterminado también. Entonces, las dos ventanas son linderas. Eso es tremendo, por lo cual comparten también la pileta, comparten los amenities, se cruzan con los chicos. La hermana de Camila vive a una torre de por medio que es en Listauer. Entonces va y viene con los chicos. Charlie tiene amigos y vecinos también ahí. Entonces, es una relación que ha terminado en buenos términos, ¿es verdad? Sí, no, sí. De hecho, yo el otro día cuando vi una información sobre Charlie, que después la vamos a dar, ella me dijo, mirá, yo no estoy más con Charlie, terminamos en buenos términos. Te pido, por favor, que por ahí como él no es una persona.